Hola, ¿cómo están? Hace mucho que no hablaba con ustedes de esta manera, y es que en algún punto este canal era mi favorito porque podía utilizarlo como medio para expresarme y decir todo lo que pensaba, pero con el tiempo, y conforme más gente lo veía, me sucedía mucho que gente conocida, amigos cercanos, o incluso, ex compañeros de la escuela, me buscaban para decirme que porque hable de ellos en un video. Entonces dejé de sentir esta complicidad de poder contarles a ustedes el chisme del día, porque gente incluso de mi ciudad estaban expectantes a ver qué decía en estos videos, y pues, por eso en parte abandoné este canal, pero ahora pienso retomarlo, pero esta vez en forma de fichas. Volvió, en forma de fichas. No, no es cierto. En realidad utilizaré este canal, sí para vlogs todavía, pero también quiero utilizarlo para hablar de películas, cosa que no hago en mi canal principal, que está dedicado única y exclusivamente a cronologías de sagas completas o de series completas. Me gustaría dejarlo de esta manera para mantener cierta calidad con el contenido y no traicionarme a mí mismo. Ahora pues, ¿qué les parece esto que les digo? ¿Les agrada? Por otro lado, al fin llegó la placa del millón de suscriptores, luego de más de un año de haber alcanzado dicha meta. Y esto es gracias a ustedes, hace mucho que hice un video especial en donde les decía que no me habían dado la placa, pero que cuando me la dieran se las mostraría y pues aquí está. Y aunque no tiene un valor monetario, pues, es importante para nosotros. Aunque bueno, incluso hay gente que las vende por Mercado Libre. Y pues nada, es todo lo que les quería contar. Eso, y que pues no se confundan, tenemos muchísimos canales. Hay algunas personas que piensan que se trata del mismo canal. Y digo tenemos porque cada canal es distinto. Colaboro con personas diferentes en cada canal. En el canal de Aprende Algo Dinero, por ejemplo, colaboro con un amigo que es financiero. Él es la mente maestra, por así decirlo. Hace como tres años confesé que la carrera que me hubiera gustado hacer en lugar de informática era finanzas. Mi amigo la estudió y gracias a él he cumplido de cierta forma mi sueño. En el canal principal, el de cronologías, colaboro con mi hermano. Fue la primer persona que creyó en esto. El canal de ocultismo, pues lo hago yo solo. Aunque otras dos personas quedaron de confirmarme que iban a hacerlo conmigo, pero ya hace como dos años. Se quedaron en la desidia y jamás hicieron nada conmigo. El canal de videojuegos, lo hago con otro de mis mejores amigos. Y el canal que nos hackearon y que a la fecha no nos han devuelto, colaboraba en compañía de mi novia. Es fecha en que aunque hemos puesto denuncias, YouTube no nos ha dado ninguna respuesta. Tendría que conocer a alguien de Google para que me ayude con esto, pero realmente no he tenido suerte, porque me hackearon la cuenta en plena pandemia. Estuve a punto de ir a una reunión de Google y ahí era mi oportunidad, pero todo fue cancelado. Mala suerte. Y pues nada, eso era todo lo que quería decirles. Espero que les guste este nuevo contenido, de vez en cuando hablaremos también en este canal. Si tienen preguntas de algo más, pues díganlas. Tal vez haga un video sobre eso. Nos vemos.